ah hola gente 3 soy van a guilar esto es el 3 fines virtual y hoy te tengo preparado un entreno de esquema de grasa para todo el cuerpo quemamos grasa en todo el cuerpo y en algunas ocasiones no te lo voy a poner nada fácil pero vaya que lo va a aguantar seguro prepárate bien prepara tus cosas porque comenzamos ya vamos chicas chicos preparados porque comenzamos en apenas 20 segundos prepárate el primer ejercicio muy sencillo vamos a hacer un footing muy suave dejando la rodilla un poquito abajo vale ese ejercicio lo vamos a terminar con los siguientes que te iréis diciendo prepárate vamos vamos 30 segundos de ejercicio y unos 15 segundos de descanso vale muy sencillo son 3 ejercicios y le vamos a dar 3 vueltecitas y es una parte de 3 venga un footing suave dejando la rodilla abajo vale aunque te parezca un poco la costura extraña pero que quitar muy bien vale de casa el siguiente ejercicio es una leve sentadilla y nos llevamos la muñeca con antebrazos a la rodilla pues tienes que hacer una poquita sentadilla vale venga vamos ahí está muy bien acompañando siempre el ejercicio los brazos con la rodilla ahí una leve sentadilla venga abajo un poquito abajo solamente un poquito abajo va sin parar el mismo ejercicio aguanta 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 vamos vamos sigue vale y el tercer ejercicio de esta primera parte vamos ahora un footing más rápido que el primero por lo tanto hay que subir más la rodilla aguantar igual compracia no vamos a llamar pero no queda en los piees una vez favorito mientras veis pero sí pasará ¿Sigue? ¡Vale! Muy bien hecho. Pasamos al primero. El footy. Suave. Dejando la rodilla. Más abajo. Se nota, ¿eh? Vamos. Vamos. Footy suave. Rodilla abajo. Acompañando los brazos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo va, gente extrema? Venga. Que si no has calentado antes, te invito a que te mires un entrenamiento de calentamiento que tenemos en el canal. Vamos, vamos. ¿Sigue? ¡Vale! El siguiente. Este. El de la rodilla. ¿Vale? Respira hondo. Vamos. Mantén latidos. Y comienzo. Venga. Venga. Sentadilla. Vamos, vamos. Se lleva. Las muñecas. Pero baja un poquito el culete. Venga, baja el culete. Venga. Un poquito. No te quedes arriba. Arriba no. Baja el culete. Vamos. Una vez sin salida. Muy fácil. Venga. ¿Sigue? Vale. Perfecto. Mantente activo. Ya la tienes. Es putin rápido. Pero recuerda, no vayas quien por quien. Que si no, ya lo tienes todo eso. Venga. Rodilla arriba. Esa es la gran diferencia. Décimo. Veinte. Esos tinta segundos conmigo asfixiado. Vamos. Acompañe la respiración, vamos, vale, uno para el revorte, maceta activo, anda, uno para el revorte, volvemos a punto y suave, última vuelta, las rodillas se quedan más abajo y así es como que amamos grasa, chicos, moviendo todo el cuerpo, vamos, aguanta, descansa un poquito, respira, muy bien, muy bien sienta, esta rutina me encanta, te pones allí, venga, vamos, ahí, baja un poquito, vamos, baja un poquito, bajamos un poquito ahí, moviendo bien, sigue, sigue, y la muñeca a la rodilla, vamos, aguanta, descansa un poquito, muy bien, ya miren, es mi pregunta, el rápido, venga, y después del rápido, yo te descanso, unos cuarenta segundos, prepárate, dale gas, rodilla arriba, los brazos, los brazos, no te queden estáticos, vamos, 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 vamos muy rápido, aguanta, vale, descanso, cuarenta segundos, un segundo para huevo, venga, y estoy por aquí, la segunda parte comienza de la siguiente manera, sentadilla, abro, cierro, seis veces, combinando con seis jumping jacks, ok, los jumping jacks, saltos militares, y la sentadilla, abro, cierro, bajando, venga, nos vamos preparando para la sentadilla, arranco, uno, al cierro, dos, ahí va, cierro, cuatro, cinco, seis, vamos, ahí, una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, ahí, una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, perfecto, perfecto, siguiente ejercicio, siguiente ejercicio, Manos, Generally, vamos, muy rápidamente, twenty, siete, cuatro, otra, dos, uno, dos, otro, tres, vamos, por, tres, vamos, por, tres, vamos, aquí, vamos, mas, por. Ahí, tu energía, el tío, la tío, suelta, vamos, aguanta, sigue, perfecto, uuuh, bien eh, venga, uuuh, mujer, pincereña, segunda parte, vamos, tres pasos, sártate, vale, tres pasos, sártate, separe, uno, dos, tres, vamos, uno, dos, tres, vamos, como cual, vamos, hámelos como cual, siempre y cuando, intenta no pegar el talegaje, aguanta, venga, vamos, vamos, esto va hoy, desaltito, de aumenta, bien, el ritmo cardíaco, vamos, muy bien, sentadilla, uno, seis, con gambilla, prepárate, uuuh, bien, abajo, tres vueltas, recuerda, arranca, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, sentadilla, una, dos, tres, cuatro, cinco, una hacia atrás, pecho retumbiendo al frente, dos, tres, cuatro, cinco, vale, siguiente, no trompieras, eh, no trompieras, chicas, chicos, aquí hasta el final, como pueda, al mismo que pueda, pero conmigo aquí, eh, vamos, ahí, vamos, 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 con energía, moviendo, rotando un pelín el tronco ahí, las manos, arriba, vamos, vamos, aquí no se cuenta, cortean, cortean prácticamente, en un ejercicio, solo que cambiamos la rodilla, sigue, vale, perfecto, los tres pasos y el santo acero, vamos, mis extremos, que podamos, venga, vamos, como pueda, como pueda, como pueda, vamos, vamos, yo me voy a quedar, ya mismo en la pared pegado, eh, estas 20, dos, dos, tres, cederas, 45, de más, 10 жиз through, form, que sufre las piernas un poquito, que sufre, que sufre, venga, 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 vea, uuuh, otra, Blea, últimas vuelvas, 3 venga llevan, última vuelvas, guardamos, à la capaña segunda vuelta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 6, vamos, empala un ejercicio con otro, 3, 4, 5, 6, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, vale, vaya, las piernas, venga, caiga la rodilla, que es la última vuelta, la última vuelta de esta segunda parte, nos quedamos un poquito más, vamos, toma, 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 como me gusta el cardio, vamos, vamos, fuerte, con energía, con ganas, las ganas las tienes que poner, vamos, 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 la mano tiene el lío, oh, bien, venga, nos quedan los tres pasitos, 1, 2, y para atrás, preparo, vamos, 1, 2, vamos, 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 ay, que me caigo el talegazo, me lo voy a llevar troncito, vamos, 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 venga, otra, descansa, 40 segundos de descaso, y pasamos a esa última parte del cardio, pero no te vayas, porque tengo otra parte más, de abdominales, 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 ay, 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 bueno, spin es ejercicio, lo que vamos a hacer es dar 4 saltos adelante, 1, 2, 3, 4, y metemos spin hacia atrás, 1, 2, 3, 4, y metemos spin, vamos, 1, 2, 3, 4, y metemos spin, vamos, 1, 2, 3, 4, metemos spin, vamos, 1, 2, 3, se grey, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Cinco y seis Y ahora desde aquí Puño abajo, uno Dos, tres Cuatro Cinco, seis Ahí abajo, venga, vamos Uno, quedando en el suelo Dos, tres, cuatro Cinco, seis Vamos Uno, venga, dos Tres Buenas, chicos, muy buenas Venga, último ejercicio Va, seis Talones atrás, seis Talones atrás, con Vamos a meter los Estiramiento, de ahí, seis Talones, uno, dos Tres, cuatro, más Cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Uno, dos, tres Cinco Seis Uno, dos, tres Vamos conmigo Venga, conmigo Vamos, vamos, vamos Dos Tres Una vuelta Venga, conmigo Venga, cinco ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Los saltitos Puedo los saltitos Y sprint para atrás Salto pequeño Pequeño Uno, dos, tres Cuatro Subo el topo La caña En el sprint En el sprint Vamos Uno, dos Tres Cuatro Vamos, vamos, vamos Uno, dos Tres Cuatro Vamos Uno, dos Tres Cuatro Vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos saltos de alberada. Aquí. ¿Vale? Sin tocar el suelo. Seis saltos. O los puños abajo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Agacha. Cinco, seis. De aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Vamos. Venga. Sigue. Última. Muy bien. Muy bien. Cuatro talones. Perdón. Seis talones. Y seis estiramientos de brazo. ¿Vale? El balde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos. Venga. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora. Venga. Última vuelta. Última vuelta. Dos saltitas. Dos saltitas. Cuatro de arriba. Cuatro saltitas. Y espérense. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Se puede, ¿eh? Saltas laterales. Vamos. Para ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! Se ve. Venga. Vamos. Cuatro, cinco, seis. ¡Ah! 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 Lo que es el último. Lo que es el último. Seguro la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. Uno, dos, vamos. Cuatro. Seguro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Y conmigo, conmigo. Uno, dos, tres. Vamos. ¡Se puede! ¡Claro que se puede! Estamos ya prácticamente en el final. ¡Vamos! ¡Muy bien hecho! ¡Chicas, chicos! El caldo. Lo hemos acabado. El caldo lo hemos acabado. Vamos a hacer un poquito de abdomen. Venga, todo al suelo. Todo al suelo. Un poquito de abdomen, ¿vale? Uno. Venga. Un poquito de abdomen. Fijaros bien. La pierna. Completamente estirada. Completamente estirada. La mano mirando al pecho. Y desde aquí, como si quisiéramos empujarte. Pero mira, solamente subimos la escápula. No quiero que subas hasta aquí. Eso no. Eso está muy bueno. Y desde aquí, empujo un poquito. Vamos a llegar hasta 20. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Guau, guau, guau. Guau. Venga. Chicas, chicos. Presión para inferiores. Una presión. Tira. 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 La mano. Tira. Manda. Tira. 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 Sentir. Presión. Y vuelve. Veinte. La mano. Una. Seis. Dos. Un, dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Venga, vamos. Ponmigo, ponmigo. Ven, vamos atrás. Bien. Venga, nos vamos a ver. Una. Dos. La espada. Pegada. Tres. Amando por este cuatro. Cinco. Que sí, seis. Siete. Vamos, ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Date la vuelta. Treinta segunditos de plancha. Prepárate, arranque. Vamos, vamos. Venga, plantamos la plancha. Parte final del entrenamiento de hoy. Acabando bien con esos guanos abdominales. ¿Vale? Vale, muy bien. Se lo hacemos un poquito. Espero que vaya bien. Que hayáis completado el cardio, más o menos. Y las abdominales, espero que estéis conmigo. Si estás haciendo las abdominales, que el cardio te ha salido de fabula. ¿Entendió el posto? Tira. ¿Lo has escuchado? Tira, eh. Veamos. Vamos a tener la vuelta. Superior, inferior. Y plancha. Pierna. Completamente estirada. Las manos mirando al techo. ¿Vale? Que estén perpetuadas al suelo. Arranca. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien. Ahí, ya, ahí. Vamos. Manos, culete. Venga. Solamente una flexión. Otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Ocho. Nueve. Y diez. Venga. Nos vamos a la vuelta, vuelta. Pongamos la costilla. Y nos vamos a la plancha. Arranca. Vamos. Vamos. Vamos, guanta, venga. Si podemos, venga. Ya pica mucho, no pasa nada. Vamos. Muy bien, ¿vale? Descansamos dos poquitos y ya nos vamos para la última vuelta del entrenamiento de hoy. Venga. Venga. Nos queda absolutamente nada. Veo un poquito de agua si quieres, pero que estamos ya en el final. Venga. Nos preparamos para la última vuelta. Última vuelta. La pierna estirada. Manos arriba. Perpetingular al suelo. Tres, dos, arranca. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perpetingular. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Muy bien. Se me cambia hasta el turno de ronco. Atentas, atentos. Vamos a la flexión inferior. Trasada de una flexión sencilla. Desde ahí vamos. Una, estira. Dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, diez. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Veinte. Vamos a la plancha. Directamente. ¿Para qué? Para dar más tiempo. Veinte. Arranca. Vamos a la chica, chico. Vale. perfecto perfecto que te ha parecido ha estado bien verdad chicas chicos lo que siempre digo si sois nuevos en el canal si esta vuestra primera vez o si no estas suscrito en el canal por favor suscríbete a nuestro canal dale a la campanita para que estés notificado de todos nuestros entrenamientos y si te ha gustado el vídeo dale al me gusta dale al like que me ayudáis muchísimo muchísimo oye si quieres otro tipo de entrenamiento tú que no se te dé nada en los comentarios abajo ahí abajo en los comentarios escríbenos sobre otro tipo de entrenamiento y nos ponemos a ello chicas chicos que ha sido todo un placer vale todo un placer como siempre de verdad el corazón un beso a todos chao, chao, hasta la próxima